hola y buenas tardes día mañana no lo sé lo que lo que es en este momento para ti para mí es buenas tardes hoy os voy a hablar de una cosa creo que nos pasa a todos vale es como dar una pastilla a un perro claro es una cosa muy fácil según que parece porque no sé todo el mundo un área habla sobre ello pero mira que ya son mi perro ya tiene 14 años uno y 16 otro y yo siempre he tenido mis problemas vale y entonces he estado mirando en internet para ver qué solución dan si yo fuera madre primera vez un perro y no tengo ni idea y mañana tengo que dar una pastilla a mi perro evidentemente hay las tres formas que te explican en la mayoría de los vídeos vale ahora le voy a dar 4 la cuarta es la que a mí me han dado hace recientemente pero vamos allá hay no voy a explicar quién soy me llamo vendela por cierto soy educadora canina y educadora del método de talento t-touch vale y tengo mi centro de que lo veis aquí detrás por cierto tengo mi centro de educación canina en la costa brava girona vale los cuatro tips referente a cómo dar una pastilla a un perro vale número uno que te salen casi por todos lados vale coges la pastilla abres la boca a ver a tu puero baja metes la pastilla hasta el fondo cierres la boca y tienes que orar así suavemente y sentir que te la haya tragado vale un poco incómodo al perro no le gusta y a mí mi perro a las tercer vez con la segunda tercera vez que yo vengo se me va corriendo diciendo si vale adiós yo no quiero pastillas lo cual parece lógico porque no es nada agradable la segunda te lo voy a coger frankfurt vale muy chulo muy fácil si me ha funcionado a mí también trocito de frankfurt no se va a coger todo depende de lo grande es tu perro cojos un trocito de frankfurt haz un agujero metes la la pastilla dentro y se le das a tu perro ahora que a mí me ha funcionado uno o dos o tres veces no más sabes por qué mi perro es muy inteligente por esto lo que ha hecho es ha cogido salchicha con la pastilla dentro no me ha comido la salchicha la salchicha perdona y ahí va la pastilla y desde entonces ya no hubo manera si lo hubiera dado ya dos veces la tercera vez ya no funcionaba vale tengo problema y vale pues yo he luchado hasta hace muy poco a no perdona la tercera es coge la pastilla la aplastas bien imagina que yo estoy aplastando bien vale la aplasto pum 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 lo tengo así como polvillo lo mezclo con la comida ching chung pum 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 le meto algo especial encima todo lo que quieres y le das a tu perro y verás como como tu perro su comida con la pastilla dentro lo siento a mí no me ha funcionado a mí no me ha funcionado con mi perro mi perro debe ser muy puñeta porque solamente la mayoría de la gente sí que la funciona a mí pero no lo ha funcionado me dice mira la comida la como esto vale así que me he quedado con el problema hasta hace muy recientemente me dieron la clave número 4 pero he cerrado yo no sé cuántos años en que me dieron esta clave quesitos sí señores quesitos que fácil mira quesitos de cualquier por mercado puede ser cualquiera quizás light por si son perros gordos evidentemente si no pueden comer quesos o es como se llama es sensible a lácteos evidentemente nos lo damos entonces ya sigue con o meterlo en la comida o con la salsicha vale o otra cosa bonita a mí me ha funcionado muy bien este método el quesito francamente es la mejor forma para mí ha sido la mejor forma de dar una pastilla a mi perro vale en cuanto yo abre este paquillo este este hierro y que se lo notan vienen corriendo y les da igual si hay algo dentro o no hay nada dentro sólo comen tan felizmente que lo puedo recomendar a todo el mundo que ha tenido la misma pelea que yo he tenido durante años para dejar una pastilla vale el quesito ha sido mi solución vale señores con esto dejo espero que os haya gustado si es así dame un like por favor si te gustan mis vídeos suscríbete a mi canal vale y estaremos hasta la próxima